4 minutos de la parte final, el centro, el cabezazo de Caicedo pegó en los pies de Ferreira en contra 1 a 0 el gol que a la postre le dio la victoria a Melec minuto 62, mal pase atrás de Tobio no alcanza a dominarlo, a Marlon de Jesús el árbitro cobra falta fuera del área y expulsión de Tobio para nosotros exagerada la expulsión porque apenas lo toca no alcanza a dominarlo, a Marlon de Jesús